Hola, ¿qué tal? Les saluda Gabriel Sotelo y el día de hoy me encuentro en Jerome's Furniture. ¿Cuántos de nosotros no terminamos un largo día de trabajo y lo que queremos hacer es llegar a nuestra casa y descansar, sentarnos? ¿Pero dónde te vas a sentar? Esa es la pregunta del día. Bueno, Jerome's Furniture tiene una excelente selección de asientos reclinables y para platicarnos más de esto, el día de hoy se encuentra con nosotros Héctor Vázquez de la familia de Jerome's. Héctor, primero que nada, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Obviamente estamos aquí dando una muestra de realmente qué tan confortable es el tipo de reclinables que tenemos. Microfibra, obviamente una tela muy resistente. Tenemos también bastante que desear en relación a la espuma que tiene este producto y el mecanismo de por sí, que realmente tiene una garantía excelente. Ahora, el de mecanismo, platicas algo muy padre. Podemos ver que los asientos están completamente levantados. Esto facilita a alguien para lo mejor que no se puede parar, que está lastimado. Alguien a lo mejor de ya la tercera edad le puede ayudar a que sea más fácil el parar y sentarse. Así es, así es. Entonces esto obviamente facilita poder salir con mucho más facilidad. Pero al mismo tiempo, a veces lo que uno no quiere ni es llegar a la cama, es más bien quedarse dormido donde uno está, mirando la televisión y todo. Y pues tenemos también la opción de poder acostarnos en ese reclinable. Claro, acostarse en reclinable. Ahora veo que también tienes de diferentes materiales. El shiatsu, por ejemplo, que es de piel. Muy elegante, pero también cómodo. Exactamente. La verdad es como tener un masajista en casa. Realmente nos ofrece muy bonitas opciones en relación a cómo realmente tener una forma de sentirnos más relajados en algo que nos estamos sentando por tanto tiempo. Especialmente si estamos en un evento o llegamos simplemente de un día largo de trabajo. Queremos realmente tener esas confortabilidades, que nos apapachen. Y bueno, como lo pueden ver, tienen excelentes opciones, diferentes colores, diferentes materiales. Pero algo que me encanta, Héctor, Jerry's Price. Oh, claro. Entonces eso nos encanta a todos. Realmente, pues eso es lo que realmente estamos vendiendo, la calidad del producto y el precio. Excelente. La verdad no van a encontrar el mejor lugar donde comprar una bonita compra en relación a la calidad del producto al mejor precio diario. Y el shiatsu realmente tenemos en dos tipos de telas. Uno es en microfibra, que realmente es muy resistente, pero al mismo tiempo el sentir es más suavecito, ¿verdad? El otro viene siendo en semipiel, que nos da también mucha resistencia, pero un sentir como que si fuera realmente un tipo de piel de alta calidad. Y con entregas en el mismo día, bueno, no hay competencia alguna que se acerque a lo que es Jerome's Furniture. Acérquese el diado y recuerde, va a haber alguien que lo pueda tener en su idioma. Héctor, gracias por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Y usted en casa, acérquese.